Es una dictadura, no es tan asquerosa como la dictadura que segrega a los ciudadanos por razones lingüísticas, como en Cataluña, o como en el País Vasco, donde además te matan. Ahora lleva una temporada que no matan, pero tiene la pistola, o sea, cuidadín. Bueno, pero en Andalucía, lo citaba el lunes aquí en la tertulia Pedro Jota, ha hecho un estudio Paco Mercado en Voz Populi del dinero que ha dado a los medios de comunicación el PSOE y en particular Susana Díaz. La Consejería de Hacienda de la Junta ha dado mil millones de euros, 167 mil millones de pesetas a los medios de comunicación solo en los últimos cinco años. Susana Díaz en persona ha otorgado 600 millones de euros, o sea, 100 mil millones, es que se dice, es que estamos hablando de una cantidad de dinero, que es que en pesetas ya se nos van los cerros. O sea, 600 millones de euros, más 165 de la Consejería de Turismo, más los ayuntamientos, más las diputaciones, es decir, otra vez saltamos de los mil millones de euros, de los 167 mil millones de pesetas. Bien, ¿a quién le ha dado ese dinero? A Prisa. Después, aunque no le luzca, a la COPE y luego al Grupo Jolie. ¿Eh? ¿Por qué algunos sobraban la COPE? Bueno, 2014. A Prisa le dan 741 mil euros por publicidad institucional. Susana Díaz. Es el que más ha recibido de la Junta. ¿Saben cuántos ha recibido a radio? Exactamente. El gran invento de los hindúes, el cero, la base de la matemática moderna. Después, bueno, Prisa lleva toda la vida recibiendo. En 2008, para el viajero, el país, AS, la SER y la 4, un millón y medio de euros. En 2009 les pareció poco, dos millones de euros. Pero es que en 2010 le dieron 2,7 millones de euros. En el tercer cuatrimestre, se acordaron de la COPE y le dieron 53 mil euros. Bueno, y al Grupo Jolie me dio un millón de euros. ¿Qué menos que medio millón de euros al Grupo Jolie? Hombre, bien, hombre. Eso en un cuatrimestre, 350 mil en el segundo. En 2011 nos vamos acercando. Prisa, 963 mil euros. La COPE, la décima parte, 97 mil. Oye, esparcepillo. Grupo Jolie, medio millón de euros. O sea, 533 mil euros. 2012, ya más cerca de la actualidad, 577 mil para Prisa, 98 para la COPE y 130 para Jolie. Y ahí está toda la historia. Más los contratos de los distintos ministerios, ya digo, diputaciones, ayuntamientos. Bueno, esta es la cruel realidad. Más Soraya, que a pesar de todo el dinero que mete el PSOE en el bolsillo de Prisa, está en quiebra y debe 2.800 millones. Y antes de quebrar, va Soraya, sale de Santa María y salva al Grupo, que ha combatido, incluso cercando, contribuyendo a acercar las sedes del PP, el 13M de 2004. Y hace que los acreedores se conviertan en accionistas para que no cierre la empresa de su amigo Cebrián. Y asiste a la presentación del País.cat, versión separatista del país en Barcelona, Sorayita, porque es la candidata ahora, como antes lo fue Gallardón de Cebrián, para dirigir la derecha. Es decir, que Susana pone el dinero y la otra pone el resto. Esta es la corrupción. Esto es Venezuela. En fin, hay más asuntos. Solo un poco, porque realmente lo de la purga soviética en el PC es una cosa extraordinaria. Es verdad que hay que conocer algo de la historia del comunismo, haber leído a Lenin o a Vilenin, como decían antes los castizos, y luego saber algo de las purgas, los procesos de Moscú, Pichinsky, etc. Pero realmente lo que está haciendo Tania, depurando el partido sin tener poder para hacerlo, esto es una cosa que solo es Stalin. Cuando estaba medio...